Joven, fíjese que ando buscando de este espantapájaro, o de este hule, pero del grueso. Amigos, y nos venimos a La Libertad, Petén, mire usted a buscar este material que sirve para una onda, y le decíamos que era espantapájaro o espantapaloma. Acompáñenos a ver la reacción de las personas. ¿Dónde? ¿Ahí en la tienda? Chino, ¿no sabes dónde venden de este espantapaloma? ¿No sabes? Ando buscando por yardas, ¿no sabes dónde venden? Dice que ando buscando de este espantapájaro, ¿dónde lo consigo? Sí, sí. Ando buscando por de este, mira. ¿No sabes dónde venden? Para allá. ¿No sabes de dónde venden de espantapájaros, de esos, pero del grueso? Para onda. Ya, 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 pero no hay, solo de este delgado. ¿No sabes dónde venden de estos hules? ¿Dónde venden de estos hules? ¿Dónde venden de estos hules? ¿Qué dices? ¿Dónde venden de estos hules? Allá. Ah, gracias. Fíjense que ando buscando de este hule, pero del grueso. ¿No sabes dónde consigo? ¿No sabes dónde venden de estos? ¿Pero del grueso? No, gracias. Fíjate que ando buscando de estos, mira, ¿dónde puedo conseguir? Pero del grueso. ¿Es del grueso? ¿Qué? Vamos a salirte para la cámara y la mira con cariño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina